...más del resfrio. Health, cuando usted nos necesita. Y toda la calidad y calidez de Gasco. Presenta... El Tiempo. Cada un minuto alguien nace. Alguien alcanza sus metas. Alguien ríe. Cada un minuto alguien viaja. Alguien ama. Cada un minuto ocurre una emergencia. Por esto, confíe en Health, los únicos que cuentan con más de 300 médicos, más de 70 unidades móviles en Santiago y la Quinta Región, y la más moderna tecnología médica a su servicio. Health, más de 300 médicos a su disposición. Tengo 51 años. Hace 28 que trabajo en el Faro. Lluvia, viento, frío. No he faltado ni un solo día. A veces me pregunto qué podría pasar si una noche no venga. Entonces tomo conciencia de que no puedo desaparecer por una gripe. Si necesitas un antigripal rápido y efectivo para aliviar los síntomas de la gripe, toma aspirina C caliente, porque tiene más vitamina C y es la única con triple acción. Analgésica, antifebril y antiinflamatoria. Aspirina C caliente. No desaparezcas por una gripe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido al Informe del Tiempo. Esta noche de domingo con precipitaciones en Santiago. El sistema frontal definitivamente ya llegó hasta la zona centro del país. Una masa prefrontal permitió que las temperaturas mínimas de hoy fueran bastante agradables. 5,2 grados la temperatura más baja de hoy en la estación de Las Condes. Sin embargo, después ingresó la no oxidada, ingresó algo más de frío. 11 grados la temperatura máxima de hoy en la estación de La Florida. Las temperaturas extremas. ¿Usted está preparado para combatir el resfriado? Yo sí, porque tengo aspirina C efervescente. Lo mejor de la aspirina de Bayer va la vitamina C y como es efervescente, actúa mucho más rápido que los comprimidos. Este invierno, combátalo con aspirina C efervescente. Aquí ya tenemos este grueso sistema frontal instalado sobre nuestro país, aportando precipitaciones básicamente entre la quinta, mira, séptima, octava región. Estas condiciones continuarían en declinación para el día de mañana. Sin embargo, lo importante es lo siguiente. Para mañana, lunes, la cordillera de la tercera y cuarta región se va a ver afectada por malas condiciones de tiempo. Básicamente, precipitaciones. Para mañana, lunes, la cordillera. Sin embargo, de acuerdo a nuestros análisis, estas condiciones de mal tiempo se extenderían el día martes, ya no solamente a la cordillera, sino que también a los valles y a la costa del norte chico. Como no están acostumbrados muchas de las construcciones ahí, a las precipitaciones es bueno empezar a tomar las medidas del caso. Lunes y martes, entonces, malas condiciones en el norte chico de nuestro país. Usted súmese a los miles y miles de chilenos que están dejando de tiritar gracias a Gasco. Gasco nos permite tener calor en todo nuestro país, aunque estemos en invierno. Gasco justamente nos presenta los pronósticos en esa ciudad donde usted no se está viendo. En la zona norte, la costa estará nublada por la mañana y despejada por la tarde. En el interior estaría marcial. Isla de Pasco estará nublada y con lluvias. En el norte chico, tanto la costa como el interior estará con cielos mayormente nublados y con lluvia en la cordillera por la tarde. La zona centro estará con cielos nublados y lluvias durante esta noche. Durante el día continúan, pero en forma intermitente. En el centro sur del país, Curicó, se presentará con cielos nublados y lluvia en forma intermitente hasta Concepción. En la zona sur estará con cielos nublados a parciales para esta noche. Se esperan algunos chubascos en declinación. Y en el extremo sur, se esperan cielos parciales en la undécima región y nublados con chubascos en la duodécima. Y Santiago mañana, fíjese muy bien, porque la capital de nuestro país estará este día lunes nublado y con lluvias intermitentes. El martes seguirá nublado y se esperan lluvias más intensas, las que cesarán para quedar nublado a parcial el resto del día. Y ustedes saben quiénes son los únicos que responden ante una emergencia. HELP, lógicamente. HELP cuando usted y su familia los necesite líderes en rescate de emergencia en nuestro país. Recuerden, HELP no hay otro. HELP nos presenta la situación de este momento. Tenemos 9 grados, de acuerdo a lo que marca el termómetro de nuestra estesometrológica. Sin embargo, de acuerdo a esos parámetros, la sensación térmica es más baja de 8 grados. Pero no existe frío reinante en el mundo que detenga a los noteros y conductores de caiga quien caiga. Quédense con nosotros porque ya comienzan las mosquitas de caiga quien caiga. Véanlo para que no se lo cuenten mañana. Que tenga un muy buen comienzo de semana. Nos vemos este lunes. HELP cuando usted nos necesite. Y toda la calidad y calidez de Gasco. Presentó... El Tiempo. Cuidemos nuestra energía. No deje luces encendidas salvo las indispensables. Controle el correcto uso de sus equipos eléctricos y de calefacción. Cuidemos hoy la energía para que no nos falte mañana. Un aporte de MEGA al servicio del país. Este es el resumen semanal de noticias. Esto es... Caiga quien caiga. Muy buenas noches. Señoras y señores, bienvenidos a este. El mejor programa de la televisión chilena. Más conocido como Caiga quien caiga. La gente está vuelta loca. Vacaciones de invierno todavía pueden llegar jóvenes, niños que mañana no tienen clase. Así que hoy día nos desbocamos. Hasta las 3 de la mañana. Quiero decir que hoy podrán disfrutar de notas extraordinarias preparadas por nuestro equipo. Señoras y señores, nos separamos algunos minutos a la vuelta. Grandes pensadores, más notas. Viene la azucaracha, va a quedar la crema. Vamos y volvemos. Vamos. MEGA con el auspicio de Samsung. La marca con mayor crecimiento en el mundo. Capel Sour Life, un placer sin culpas. Full conexión de Metrópolis. No para tus instintos, solo quita la sed. Sprite. Telefónica móvil y su promoción de mini mesas de ping pong. Heineken, tu lado verde. Y PC Expo, la feria internacional de computación. Está presentando Caiga quien caiga. Y PC Expo, la feria internacional de computación. Maestro, ¿cómo puedo ser el mejor? En el mes del niño Telefónica Móvil te regalan una mini mesa de ping pong Solo contrata un plano, compra un prepago y llévatela gratis Y si eres cliente manda un mensaje y puedes ganar un viaje a Orlando Me encanta Está en todos lados International Inteligente Me gusta Me encanta Samsung Digital No la dejo nunca Calidad Cámara de video Duran mucho Una maravilla Refrigerador Diseño Cool Fresco Me gusta Se siente Orgullo La gente que piensa en nosotros nos ha hecho la marca con mayor crecimiento en el mundo Porque nosotros pensamos en ellos Ayúdenos de compadre A gritar un Viva Chile Viva Chile La tierra de los osales Y de los rojos copihues Chile, Chile lindo Lindo regreso Capel Puro Chile Adiós, Carlito Muchas gracias Adiós, señora Claudia Claudia ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro mi mamá? Que me abandonó al nacer Pobrecito ¿Por qué no pasa? No tiene bebida De la p*** ¿Y este quién es? Y que su mamá lo abandonó al nacer ¿Nos callamos, por favor? ¡Hostia, tío, que tenemos la liga! ¿Cuál era el número de la tarjeta de crédito de tu papá? Todos quieren estar en una casa a full Full conexión de Metrópolis Full telefonía residencial ¡Juelgue! ¡Estoy hablando! Full internet banda ancha Full televisión digital Por solo 28 mil pesos Metrópolis Lejos lo mejor Heineken Sube tu diversión con Panta Elige la más alta tecnología Elige precios increíbles Elige los cinco días imagen y sonido Ripley Últimos días Por compras con tu tarjeta Ripley Más seis mil novecientos noventa pesos Lleva este discpan Espéranos Ya volvemos con Caiga quien caiga No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La comunicación que más quieres Extrae en tu casa Telefónica CTC Chile Presentamos las nuevas Minivan de Chrysler Con el nuevo y exclusivo sistema de asientos Tone Go Tan práctico, cómodo y versátil Que lo único que no podrá ocultar Será su asombro ¿Vienes mi amor? Hoy es tu día Comienza aquí Con el sabor de Nescafé Un gran día comienza con Nescafé Porque seleccionamos los mejores granos de café Nada te levanta como el intenso sabor de Nescafé Tradición Un gran día comienza con Nescafé Despierta Esta promoción no te la puedes perder Realiza tus operaciones bancarias en BancoChile.cl Y gana uno de estos premios Un departamento en Pucón O en la nieve Un loft en Santiago O este Porsche Boxster Además hay premios semanales Banco de Chile El Chile que tú quieres Y ahora seguridad total en tus compras por internet Con pago seguro ¡Qué hijita! ¡Es tan suave! Y eso que está un poco resfriada No ¿Pero qué está resfriada? Ni se le nota más ¡Es igual al papá! ¡Es igual! A ver ¡No va bien! ¡No va bien! ¡Los bollitos! Nuevos pañuelos de Lid Con aloe vera y vitamina E Tu piel nunca fue tratada con tanta suavidad Joven chileno Tú que tienes entre 18 y 24 años Tú que tienes un deber que cumplir Tenemos algo importante que decirte Escucha este llamado ¡Escudo! Escudo es más color Más cuerpo Y más sabor Escudo es más cerveza ¡Arriba chicas! Ahora las pestañas llegan hasta el cielo Con un largo extremo y curvas sin límites Nueva Sky High Curves de Maybelline New York La única máscara que alarga el extremo y curva Con un innovador cepillo Lift and Long Que alarga las pestañas hasta un 30% Y las curva en 30 grados Para unas pestañas extremadamente largas y curvas El cielo es el límite Nueva Sky High Curves de Maybelline New York Número 1 en máscaras en Chile Maybelline New York La marca preferida por las mujeres chilenas Número 1 en maquillaje ¡Va a entrar ahora! ¡Juécatela! ¡Va a entrar ahora! 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 El destino te debía 15 minutos Y hoy Entel Internet Free te los devuelve Aprovecha los Free Days de Entel Internet Cada vez que te conectes y navegues 30 minutos Los siguientes 15 son gratis Conéctate al 123-600-100-100 User 123 Password 123 Si te metí, pagai Si no te metí, no pagai Próximamente Combate la maldad Con maldad ¿Estás conmigo? La batalla de Reading ¿Sientes que tu cabello está débil y sin fuerza? ¿Queda en tus manos más que en tu cabeza? Garnier Fructis El primer champú fortificante con tu concentrado activo de frutas Está probado Enriquecido con multivitaminas B El programa Garnier Fructis fortalece tu cabello en profundidad Dejándolo 5 veces más fuerte y mucho más brillante Garnier Fructis El cabello brilla con toda su fuerza Garnier Ahora tu champú o acondicionador Garnier Fructis A sólo 1.590 pesos Elige el tuyo A sólo 1.590 pesos Garnier Maestro ¿Cómo puedo ser el mejor? ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! En el mes del niño Telefónica Móvil te regala una mini mesa de ping pong Sólo contrata un plano, compra un prepago y llévatela gratis Y si eres cliente manda un mensaje y puedes ganar un viaje a Orlando Telefónica Móvil Y del movimiento ¡Ay, alboroto en el estudio! ¡Ay, excitación! La gente está contenta Se señalan fotos, abrazos, besos Todo para la gente Caigan, caigan los noteros Todo el mundo está excitado Señoras y señores La siguiente nota Continúa con nuestra labor educativa Buscamos una palabrita mágica para delatar cómo son los chilenos esta semana La palabra es lobby Vea por favor Cuán grupientos son los chilenos Vamos con Marcelo Lismendi adelante Nos vamos a un corte y volvemos con más CQC Que hay mucho más esperando por ustedes Todo, todo No te pierdas toda la moda de invierno Dos por uno La liquidación Ripley está de moda Alta calidad, bajos precios Aprovecha toda, absolutamente toda la moda de invierno Dos por uno Me fascina Adiós, Carlitos Muchas gracias Adiós, señora... Claudia ¿Claudia? Como mi mamá Que me abandonó al nacer Pobrecito ¿Por qué no pasa? No tenía bebida Te la pucan ¿Y este quién es? Es que es un mamalo Nos callamos, por favor Hostia, tío Que tenemos la liga ¿Cuál era el número de la tarjeta de crédito de tu papá? Todos quieren estar en una casa a full Full conexión de Metrópolis Full telefonía residencial Juegue, estoy hablando Full internet banda ancha Full televisión digital Por solo 28 mil pesos Metrópolis Lejos lo mejor Heineken Tu lado verde Ven a Coca-Cola Cola Light Te va a encantar Maestro ¿Cómo puedo ser el mejor? ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! En el mes del niño Telefónica Móvil Te regalan una mini mesa de bing pong Solo contrata un plano Compra un prepago Y llévatela gratis Y si eres cliente Manda un mensaje Y puedes ganar un viaje a Orlando Telefónica Móvil Y del movimiento ¿Qué hizo Drive por ti hoy? Mi hijo se fue a vivir solo hace poco tiempo Siempre fue muy organizado Con la comida a mí no me preocupa Porque yo le pasé algunas recetas A veces él me trae la ropa sucia Y la verdad es que a mí no me cuesta nada Con Drive estoy súper tranquila Porque saca las manchas más difíciles Aún las manchas secas Drive hace el lavado Tú haces tu vida Próximamente Combate la maldad Con maldad La batalla de Reading Espéranos Ya volvemos con Caiga quien caiga Estoy harta de que llegue siempre a esta hora Es que vengo del trabajo Sí, cómo no ¿Con quién estabas? Estaba con el controlador Con el abogado ¡Contrados trabajando! ¿Sabes qué? ¡A otra hueva con esos cuentos! ¡Se acabó, mi hijo! ¿Necesitas dónde dormir? Promoción saco de huevos SmartCom Al comprar un quito O contratar un plan Llévate gratis Un increíble saco de dormir ¡Ah, sí, cuánto Que no me toca, eh! ¿Cuántos hits puedes nombrar En 30 segundos? No.1 es universal ¡Equipita! ¡Es tan suave! Y eso que está un poco resfriada No ¿Pero qué está resfriada? Ni se le nota más Es igual al papá ¡Vení!